Este viernes 20 de diciembre se abre oficialmente la temporada de playas en toda la región de los lagos y para ello las respectivas gobernaciones marítimas han dispuesto de un completo programa de seguridad para los veraneantes que llegarán a lagos y mar. Por ello, el capitán de corbeta y jefe de la gobernación marítima con base en Puerto Varas, Cristian Astorga, señaló que su repartición será responsable de reguardar que todo marcha y viento en popa en los seis lagos de las siete comunas pertenecientes a las provincias de Osorno y Yanquihue, las que son más frecuentadas por los turistas nacionales e internacionales, entre ellas el lago Rupanco, Puyehue, Yanquihue, Chapo, Todos los Santos y otros. La apertura de la temporada de playas va a ser el día viernes 20 de diciembre y esto contempla la jurisdicción de los lagos Yanquihue, Chapo, Todos los Santos, Rupanco, Puyehue y Constancia. Son seis lagos que tenemos en la jurisdicción, son siete comunas que están involucradas y esperamos tener este año 19 playas que están pidiendo ser habitadas para poder obligar a los turistas de esta temporada actival. Señaló que las playas que han sido autorizadas por la Armada son lugares que reúnen todas las medidas de seguridad exigidas por la institución, como salvavidas reconocidas por la autoridad marítima, playas limpias, seguras y de mínima profundidad, siendo hasta el momento 19 los sectores que han sido autorizados para el funcionamiento. Cuando la Armada habita playas son para tomar sol y también para poder estar en el baño. Esto contempla que deben tener saladía, sistema de seguridad y toda la seguridad necesaria para poder cobijar adecuadamente a los bañistas. También involucra la limpieza de las playas. Por eso hay sectores que hablamos de que tenemos muchas playas, pero que van a estar habitadas, van a ser 19 en toda la jurisdicción. Para responder a los requerimientos de seguridad, la Armada en la región de los Lagos dispondrá de hombres capacitados en cada uno de los lagos, además de un helicóptero cuya tripulación está integrada por dos pilotos y tres rescatistas, además de botes de goma y un motorhome. La Capitanía de Puerto de Puerto Varas tiene gente que va a estar desplegada en botes de goma. En el sector de Puerto Varas tenemos una lancha que es un poco más grande, que es un tipo de roadman. También contamos con el apoyo de la Corte Nacional Naval, del helicóptero naval y nadores de rescate. Solamente este año vamos a tener desplegado en el lago Puyegu, en el lago Rupanco, o en la Motorhome, que va a estar con un vehículo y con dos botes de goma para poder cubrir esta temporada estival. Personal distribuido en diferentes puntos donde hay más personas en las playas y también controlando los deportes náuticos, que también es una parte importante de la actividad que desarrolla el turismo en la región. El Capitán de Corbeta señaló que la primera barrera de protección está en las mismas personas que no deben ingresar en aguas desconocidas y profundas, mucho menos si no saben nadar, recordando que el año pasado todas las personas que perdieron la vida por asfixia en inmersión fueron descuidos e irresponsabilidades.